... Tiene que llegar un poquito más porque ahí me robó. Vamos, segue el balón. Vamos, segue el balón. Tiene que llegar más cerca ya donde él está. Está robando. Esa es. ¡Llegó el balón! Vamos. ¡Ay! Yo sí decía, ¿por qué está llegando tan fácil? Yo decía, dele la pelota. Vamos. Dele. Sáqueme la mano. Sácame la mano. Bueno, ya había llegado. No haya caído en marcha como no cayó. Ven, por detrás del pelado. ¿Por qué? Ay, ay, ay. Esa es la pelota. La última es que me gusta que caiga, hermano. Es la que está más cansada. Esa es la del partido. Comenzar rápido. Terminar despacio. Tienes que comenzar. Un poquito más despacio. Terminar rápido. Cambio. Vamos, Roberto. Salen. Buena. Buena, buena. Buena, esa es la pelota Esa es la que tiene que sacarte ahí, viejo Vamos Uy, lo esperé mucho, hermano Lo esperé mucho Para que no me diga Esa es la pelota, vamos Buena, listo, cambiamos de lado Cambiamos de lado Esto es sencillo, vean Aquí ni siquiera tuve que mover esta caminada No, 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 no Siga Dele, haga eso Dele Eso, si me haces el salto Lo haces más largo Evitar de que sean ocho pelotas Esa, esa, más este Tres, cuatro, cinco, seis Exactamente Buena, vamos, una más Una más Dele, una más Listo, vamos, cuento Una pelota ahí, no más Dale Dale Buena Vamos, sigue Roberto Mira el esfuerzo también que hace Matías Tres, cuatro, cinco, seis Esa es, vamos No ve nada Esa, siga Eso es, exactamente Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Si no me sacase el brazo Ahí entra viejo Sáqueme el brazo, era suya Era suya hermano Yo, como ya yo tengo más Tiene Tengo velocidad Y hombre, yo me junto con la velocidad Y ahí yo llevo más Cambiamos de ejercicio Cambiamos de ejercicio Tengo 먼 Tengo Gale Tengo 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 ¡Gracias!